No, sin evangelio no hay perdón, es un mandato del Señor, el cual hay que obedecer. Y así te puedas salvar, ¿de qué te sirve correr y a la meta tu llegar? Sin justicia y perdón, sin salvación. Sí, lo sé, a veces hay que ser probado para buscarle a Él y alcanzar la justicia satisfecha en Él. No hay mejor camino que estar en Él. Y aunque como el oro tenga que ser probado en la fe, el Señor no nos dejará sin premio al vencer. Más la gloria en el sufrimiento le daré. No, no anheles lo fácil, la fe Él te probará para fortalecerte mucho más. Y dale la gloria al Señor, que te salvó de condenación y a la meta llegarás sin desmayar. Sí, lo sé, a veces hay que ser probado para buscarle a Él y alcanzar la justicia satisfecha en Él. Y aunque como el oro tenga que ser probado en la fe, el Señor no nos dejará sin premio al vencer. Más la gloria en el sufrimiento le daré. 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 Más la gloria en el sufrimiento le daré.